Hola, te saluda tu amigo el Dr. César Lozano y te doy la bienvenida al podcast de Por el Placer de Vivir. Un podcast hecho para que escuches los mejores consejos, reflexiones y técnicas prácticas para disfrutar tu vida en plenitud. Con todo mi gusto, te invito a suscribirte al podcast a través de Euphoria App. Y en todas las plataformas digitales para que escuches un podcast ameno, divertido y constructivo con los mejores expertos y los mejores temas. Un contenido de Euphoria Podcast. Historias que van contigo. Te doy la bienvenida por el placer de vivir el día de hoy que para mí es un día muy especial porque hay personas que desafortunadamente viven con miedo y no pueden quitarlo o lo dicen, afirman no poder quitar el miedo. Ante qué? Un trabajo, personas y la inseguridad, el miedo a lo desconocido. Cómo transformar el miedo en confianza? Cómo modificar esa sensación de miedo? De eso vamos a hablar el día de hoy. Además, el día de mañana, sábado, es el día mundial de la lucha contra la depresión. La verdad, yo no estaba muy enterado que existe ese día. Cuando me preguntan qué es lo ideal cuando hay un cuadro depresivo. Acuérdate la diferencia entre tristeza y depresión. Tristeza son algunos días, un día, dos, tres días con tristeza. Es una etapa de tristeza. Pero ya depresión es cuando ya llevas varios días con tristeza. Hay expertos que dicen más de dos semanas ya es depresión. Hay gente que dice que son 21 días, más de 21 días. Para mí, más de cinco días con mucha tristeza o tristeza profunda ya es una depresión y requiere terapia. Hay tres estrategias que yo siempre he recomendado cuando se trata de tristeza profunda o depresión. La primera, y no es por hora en importancia, pero para mí es básica la actividad física. El moverte, el caminar. Y sé que una persona con tristeza o con depresión batalla mucho para moverse. Y no le cuesta, quiere estar tapado, quiere estar a veces llorando, quiere estar en su cuarto encerrado. Pero abre la cortina y mueve, intenta de salir a caminar acompañado para que sientas esa paz, esa tranquilidad de alguien que te dé. Que sea persona vitamina. Como dice Marían, Marían Rojas. Persona vitamina. Segundo, te recomiendo que practiques la meditación. Eso está comprobado por universidades como la de Oxford, la Universidad de Indiana, la Escuela de Felicidad de Harvard. La meditación siempre ha sido una estrategia fundamental para bajar los niveles de ansiedad, de tristeza y de depresión. Y tercero, obviamente, busca un tratamiento específico. Terapia, tener tu terapeuta, combinado con un psiquiatra que te pueda dar algún antidepresivo leve o moderado. Pero esos tres ingredientes son básicos. Tener un terapeuta con quien hablarlo. Si por alguna razón no tienes acceso a él, tener a esa persona en quien tú confías, en quien puedes hablar, desahogarte y que no te vas a sentir juzgado o juzgado por él o por ella. Tres recomendaciones breves. Porque mañana es la lucha, el día que conmemoramos o recordamos la lucha contra la depresión. Que por cierto, cada día hay más personas con depresión en el mundo. Y entre más sigamos utilizando sin controlar este aparatito el celular, la ansiedad va a aumentar. Está comprobado que estar todo el santo día viendo TikTok o viendo historias, historias en el celular aumenta nuestro nivel de ansiedad. De esto y más platicamos el día de hoy. Cómo transformar el miedo en confianza. Además, la nota del día de Joel. Doctor, pues yo les quiero compartir que en los primeros días de este 2024, Disney hizo un comunicado. Sobre todo por las personas que les gusta el personaje de Mickey Mouse. Acaba de liberar derechos. Ahora cualquier persona lo va a poder utilizar. Ahorita les voy a decir detalles. Ah, que no se podía usar antes. No, porque es una marca. Pero si en los piñatas siempre sale a Mickey Mouse. Ah, bueno. Pero pues sí, te podía caer en alguna multa, alguna demanda por parte del parque. Pero les voy a tener los detalles porque acaban de liberar un diseño exclusivo para que cualquier persona lo pueda utilizar. Bueno, me interesaría vestirme mañana de Mickey Mouse. Bueno, a lo mejor aquí le podemos poner la figurita de Disney. Bueno, me lo pongo Mickey. Ah, pero tenía que ser ese. Ese. Ahorita les voy a decir cuál. Me gustaría verlo. Ahorita les entera. Esto y más hoy en El Placer de Vivir. El programa lo puedes escuchar en plataforma de Spotify, pero también lo puedes escuchar en Himalaya. Lo puedes escuchar en Euphoria, Euphoria, plataforma de Univision. Y también lo puedes ver en mi canal de YouTube, canal de R. César Lozano. Estoy rodeado de cámaras y el programa se ve y se escucha. Iniciamos por El Placer de Vivir Internacional. Regresamos a un nuevo segmento de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. El miedo es normal en una persona prudente, pero saberlo vencer es de valientes. Frase matona, que no es mía, que es lo de Alonso de Ercilla y Zúñiga, que es un soldado y poeta español. Y me encantó esa frase. Recordemos que es natural sentir miedo. Y a veces hay un miedo que me mueve y que me ayuda a salir de un conflicto. Qué bueno que tuve miedo, porque gracias a eso tomé acciones. Pero hay un miedo que paraliza. Ese segundo tipo de miedo nos puede hacer muchísimo daño, porque no nos deja tomar decisiones. Algo muy importante y que te quiero pedir. A veces acrecentamos o incrementamos el nivel del miedo por los pensamientos que estamos agregando a una situación. Y es la mayor cantidad de miedos que tenemos. O sea, no es lo que está pasando, sino lo que le estás agregando con tus pensamientos. Si oyes un ruido a las 3 de la mañana, tú dormido, y oyes que algo se cayó, lo inmediatamente tu mente empieza a papalotear y empieza a decir, ¿alguien se metió? ¿Quién baja? Bajo yo, pues yo tengo que portarme machín, tengo que bajarme aquí a ver qué se oyó. Y empiezo a bajar la escalera con aquel miedo, imaginando el peor escenario. Y es los pensamientos agregados, capaz de que estaba recargado algo y se cayó en la noche con el viento, o que estaba ya flojo y estaba a punto de caerse y punto, y se acabó. Como me sucedió en alguna ocasión cuando, ¿no te platiqué esa? No, dígame. Como estaba yo dormido en la finca. Y de repente a las 4.40 de la mañana, 4.32 de la mañana en la finca, solo, no había nadie, oigo que se cayó un cristal, pero como una explosión en el baño, al lado de mi cuarto en el baño, vestidor. Y yo, pero así, alguien se me... yo dije, cristal, ventana, alguien entró. A ver, inmediatamente, la mente se fue, ¿alguien entró? Sacar arma, ¿qué hago? ¿Agarro de arma? ¿Con qué me armo en ese momento? A ver, César, ¿te controlas? ¿Te controlas? Me pongo de pie, enciendo. Hay alguien ahí, obviamente no va a contestar, sí, soy yo, pues no. ¿Piensas en vivos y piensas en muertos? Pensé más en vivo que en muerto. Abro la puerta, el miedo para encender la luz del baño vestidor, que es grande, y en eso enciendo. ¿No creerías tú que a esa hora se le ocurrió al cristal, la puerta de baño, estallar? Estalló porque sí. ¿Qué razón hubo? Ninguna. Estalló, se cayó y estalló todo, pero añicos. La puerta de cristal, ¿qué sería? Claro que no falta quien me ha dicho, ah, hay una energía por ahí que entró, ¿pudo haber pasado esto? ¿Algún temblor? No, hombre. ¿Algún movimiento de la tierra? Ya le hablé al que puso la puerta y me dijo, no, se ha aflojado uno de los tornillos de la puerta y se cayó y se estalló, estalló todo. Fue todo lo que pasó. Pero, ah, ¿por qué a esa hora? Tenía que ser a esa hora. ¿Qué no pudo haber sido a las 8 de la mañana, a las 10? En la madrugada. Ah, tenía que ser en la madrugada. Porque era algo que tenía que vivir yo. ¿Y qué aprendió? Acuérdate que todo, pues aprendí a no hacer suposiciones. Ah, dele. Pues aprendí algo, empecé a suponer. Claro que ahorita lo platico muy valientón, pero me hubieras visto en ese momento. Qué miedo. Claro, vamos con tu nota, Juelo, algo más allá. Pues les comparto acerca de esto que dio de comunicado acerca de Disney, sobre todo para los amantes del ratoncito que es Mickey Mouse, junto con su novia Minnie, porque dejaron de ser parte de la protección legal de Disney. Los personajes, o más bien el dibujo que surgió en 1928. Ese primer dibujito que hicieron es el que legalmente tú lo puedes utilizar. Ay, no se parece al Max. No friegue, no friegue. Esa versión, ese Mickey ni se parece al... Es de estar en un barco que va manejando. Ese sí lo puedes utilizar donde tú quieras, pero las versiones actuales, esas no. Por eso Disney hace el comunicado. Adelante, pueden utilizarlo. Ya va a estar todo repartido por todas partes. Lo pueden utilizar. Ese dibujo que les estoy enseñando aquí en la pantalla de la cabina es libre de derechos. Tú lo puedes imprimir, lo puedes colorear, lo puedes hacer lo que tú quieras. Pero, siempre y cuando sea esa versión de 1928. No, gracias. Quédense con su dibujito. Que tiene mucha gente que... Oye, pues el trauma que vivimos tú y yo en Nueva York. Cuando andábamos caminando y vimos al Mickey Mouse con la máscara en la mano. No, no, no. Oigan, por favor, señores que me están escuchando en Nueva York. Allá nos escuchan muchos hispanos y mucha gente que gracias a Dios tienen trabajo. Y uno de sus trabajos es andar ahí en Times Square disfrazados. Tómanos fotografías. Disfrazados. Pero no se quiten la máscara, me quitaron la ilusión. ¿Te acuerdas que ahí voy caminando contigo? Doctor, y pasa, se quita la cabeza. No, pero le hizo así. Doctor, y se quita la cabeza. Ay, me traumas, le dije. Pero yo pensé que eras Mimi, era la Mimi. Era la Mimi, hombre. Era un Mimi, hombre, pero estaba interpretando a la Mimi, muchacho, salvadoreño, que le mandamos un saludo. Y nos dio unos recuerditos bien lindos. Se llama Ricardo. Ricardo, saludos para ti, pero no te quites la máscara porque me quitaste la magia. Quédate con nosotros después de esta pausa. Vine Mónica Venegas a platicar sobre este tema de cómo transformar el miedo en confianza, en momentos críticos. Ella es terapeuta y está aquí en El Placer de Vivir. Ahorita volvemos, no te vayas. Todo lo que pasa por el corazón se recuerda. Y en este podcast nos conectamos contigo. Sigue escuchando este episodio de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Rosano. En el Freeway Show hablamos sin pelos en la lengua, compadre. Contágiate de las mejores vibras. Con el podcast del Freeway Show. Recuerden que pueden escucharnos en el app de Euphoria. O en donde sea que escuchen podcast. Regresamos a un nuevo segmento de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Rosano. Más de 300 millones de personas en el mundo ahorita tienen depresión. ¿300 millones? ¿Oíste eso, Joel? Es una cifra muy fuerte. ¿300 millones? ¿Quién crees que tiene más depresión, los hombres o las mujeres? Yo creo que está parejo. Después de pandemia, creo que debe estar parejo. Tristemente, yo creo que sí está parejo. Sí, 50%. ¿Sí? Sí. Aunque la mujer puede ser más depresiva. Yo tengo cifras diferentes. Tengo otros datos. Pues sí, pero a lo mejor usted puede hacer una estadística de las personas que realmente le están escribiendo. Sí, pues mis datos son mis redes sociales. La mayoría son mujeres. Los hombres angas o mangas, de repente como que sí nos deprimimos, pero como que, ay, bueno, ya. ¿Tendrán depresión silenciosa? Ay, puede ser. A ver, una de las terribles consecuencias de una depresión mal manejada, de no ir a terapia, de no hacer ejercicio, de no salir, de no compartirlo, es el suicidio. Ahí sí te puedo decir cifras alarmantes. De las víctimas de suicidio, ¿qué crees que se suicidan más, hombres o mujeres? Yo creo que ahorita hombres. Ocho de cada diez suicidios son hombres. Ocho de cada diez. Está fuerte. Qué terrible eso. Me tocó ver en un video ayer, en televisión, de un hombre que quería salvar a otro hombre que se quería suicidar tirándose de un balcón. El muchacho se tira desde el balcón de arriba, se tira al balcón de abajo para detenerlo. ¿Y quién crees que se cayó? ¿El que lo ayudaba o qué? ¿El que lo iba a ayudar? No, 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 no. Qué terrible por querer ayudar a alguien. Mira, el muerto fue el salvador. Tengamos mucho cuidado cuando queremos ayudar a los demás. Porque a veces queremos ayudar a los demás y no nos damos cuenta del peligro que estamos corriendo. Y estoy de acuerdo que nos la partimos. Y si son tus hijos, ni le piensas, ¿verdad? Te metes a eso. El día de mañana es el día mundial contra la depresión. Si estás padeciendo depresión, tristeza, miedos por razones que no son lógicos, por favor, busca terapia. Por favor, haz ejercicio, haz meditación. La oración también ayuda, por supuesto. Son recomendaciones prácticas que los expertos en neurociencia dicen. Ayuda mucho el ejercicio, sí, la actividad, el movimiento, el ponerte a jalar, como decía mi mamá, jalar. Del verbo que sea, pero te quita la tristeza. ¿Qué es eso de estar siempre? Sacudir ahí bien la casa, órale. Salude el mugrero a sacar la escoba, órale, vámonos. Saludos, Josefina. ¿Casada o soltera? ¿Viuda, divorciada, dejada, abandonada? ¿Qué eres, Josefina? Ahí estás. Hola. Hola. Hola, Josefina. ¿Casada o soltera? Separada. ¿Separada, felizmente separada o tristemente separada? Estoy tratando que sea felizmente separada. ¿Estás tratando? Estoy todavía en proceso. Estás en proceso. ¿Fue decisión tuya? No, no fue decisión mía, pero sí fue algo muy necesario y que ya se veía venir. Ahora sí que me tuvieron que dejar para que diera ese paso. Ay, lo siento mucho, Josefina, pero lo que más siento es que estás tardando en el proceso de aceptación. Sí, bastante. ¿Cuántos años juntos? Realmente no fueron tantos, fueron casi cinco años. Sí, sí son. Sí marca, sí marca, claro. Sí, sí marca. Pero bueno, aquí seguimos tratando de avanzar. Joséfina, si te sirve de algo el decirte esto. En la vida hay cosas que puedo cambiar y hay cosas que no puedo cambiar. Cuando uno identifica la diferencia entre una y otra, es cuando la aceptación ayuda mucho. Si tú en este momento identificas que es algo que tú no puedes cambiar, que son circunstancias que ya se venían, veían venir como lo dijiste. O sea, que son problemas que ya estaban acumulados y son cosas que tú no puedes cambiar. La aceptación libera. Entre más digas, imposible obligar a alguien a que me ame, te va a ayudar a superar más pronto este duelo. Ah, muy bien, lo tomaré en cuenta, muchas gracias. Tómelo en cuenta porque le va a servir decir esa frase. Imposible obligar a alguien a que me ame. Eso te va a ayudar a aceptarlo con más entereza y con más fuerza. ¿Estás de acuerdo? Sí, gracias. Sí, doctor, gracias. Tus dos miedos más grandes, Joséfina. No ser una buena mamá. Ay, caray. Ese es mi mayor miedo. Y lo segundo, perder a alguna de mis hijas. A ver, el no ser una buena mamá, te invito a mi conferencia Felizmente Imperfectos, que por cierto va a estar en tu ciudad, ya sé en qué ciudad me estás escuchando. Y voy a estar muy pronto el 14 de marzo ahí en el Teatro Galerías. Ve, por favor, porque te voy a ayudar a ya no tener ese miedo de no ser la mamá perfecta. Porque ese es un temor que muchos tenemos, los que somos papás. Queremos ser los mejores padres. Y a veces nos sentimos hasta culpables por cosas que deberíamos de sentirnos orgullosos y no culpables. ¿Estás de acuerdo? Así es, doctor. Muchas gracias. Voy a estar ahí, seguro. No me vayas a fallar. Jueves 14 de marzo, 8 de la noche, en el Teatro Galerías. Ahí voy a estar. Súper, cerquita. De hecho, ahí estoy a unos codos. No me falle. Y va a entrar a saludarme. Sí. Ánimo, hermosa. Sí, muchas gracias, doctor. Bendiciones para ti. Me duele en el alma que hay tanta gente que está viviendo en este principio de año. Hubo muchas separaciones. ¿Sabes cuándo hay más separaciones? A inicios de año. ¿Sabías tú? No. Hay gente que se aguanta la Navidad. ¿Cómo la voy a contar la Navidad? Para pasarla tranquilo. ¿Cómo le voy a agüitar la Navidad de nuevo? Ya nada más pasó. Bueno, tenemos que hablar. Ahorita hay mucha separación y divorcio. Ahorita volvemos. Vamos a platicar con Mónica Venegas, que viene a decirte cómo transformar el miedo en confianza. Y es unos tres pasos que te va a dar de manera práctica. No te vayas. Escucha esta recomendación. Date un tiempo para ti y continúa disfrutando de este episodio de podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. ¿Cómo reaccionas cuando tienes miedo? Tres reacciones. Una, atacas a quien te está caucionando el miedo. Otra, corres. O, tercera, te paralizas. Pero el día de hoy, Mónica Venegas, autora de los libros Dalenex y autora del concepto independencia emocional, viene a decirte tres claves sencillitas para transformar un miedo en confianza hacia ti. Que tengas más confianza. Y no es nada fácil porque hay cosas, a mucha gente le da miedo muchas cosas, Mónica. El miedo es un pretexto para no movernos, César. Pero cuando es la inseguridad, hay... Pero es un pretexto para estar en la zona de confort. Sí, hay tres miedos básicos. Mío estar solos, miedo ser juzgados, miedo a la pobreza, y esos nos impiden movernos. Pero finalmente, el miedo es bien cómodo para quedarte donde estás. Porque cuántas veces dices, ay, eso me da miedo, ay, no, mejor no, voy a fracasar, no voy a poder. Entonces, qué rico echarle la culpa al miedo para no moverte, para no arriesgarte. Y para la gente que te dice, el miedo no anda en burro, es que ya burra no era, le hicieron ya, ya una vez me pasó. Sí, el miedo no anda en burro, pero también tiene que ver el lenguaje interno que tú usas. Y ese lenguaje interno alimenta o tu miedo o tu confianza. Y para la independencia emocional solo hay dos tipos de lenguaje interno. El primero es el que activamos desde la confianza. Por ejemplo, cuando yo misma constantemente me escucho decirme, mira muy bien en lo que hago, voy a lograr lo que me propongo, voy a conectar muy bien con esta persona, me va a ir muy bien en esta cita, ya sea de trabajo, ya sea de una relación. O sea, las famosas frases, coco, huash, que ayudan, porque ayudan. La vida es buena. Sí, claro. Pues digo, es el mensaje que estás mandando a tu subconsciente. Lo que tú te dices, la mente se lo cree. Lo que tú crees, tu cuerpo se lo siente. Y lo que tú sientes, lo creas con energía. Y la energía atrae. Sí, ¿ves? Ahí está más claro, no pudo haber estado. Así es. Entonces, por eso, ten cuidado con lo que piensas y ten cuidado cómo te hablas y sé más consciente de eso, porque esa es una de las principales herramientas para cambiar el miedo en confianza. Entonces, si tú tienes un lenguaje interno desde el miedo, el lenguaje se escucharía así. Todo me sale mal. Si hago esto, van a pensar que soy una mala mamá, una mala hija, un mal padre, etcétera. No tengo suerte en el amor. Algo malo va a pasarme. César, ¿sabes cuántas en mis pacientes me dicen, Mónica, me está yendo tan bien ahorita que no tarda en irme mal? O sea, no, no es normal que me esté yendo tan bien. Quiere decir que Dios me va a pedir algo. Algo. No, esta felicidad no es sostenida. No, no, algo viene mal. tan terrible. Son decretos, porque entonces, ¿sabes qué? Concedido. La vida responde a la energía que tú proyectas. Esa es una realidad. No existe la mala suerte. Existen los malos pensamientos. Y los pensamientos desde el miedo te van a generar situaciones negativas. Hay gente que me dice, ¿cómo puedo saber exactamente si yo opero desde el miedo o desde la confianza? Cualquier cosa que tú, desde que nos levantamos, César, estamos proyectando nuestro día. Ya sabes lo que tienes que hacer, medio te imaginas, lo que sea. Si tú en tu mente, esa proyección del futuro, termina en pensamientos de, híjole, no voy a llegar a tiempo, no me voy bien en la entrevista, se van a enojar si les digo esto. Si tú ya lo estás proyectando, está el negativo. Y todos los pensamientos que tú proyectas desde el miedo, terminan en dolor emocional, terminan en angustia. Y luego por eso vas manejando estresado, angustiado, pitando, enojada, o sea, porque todo lo que estás generando es energía negativa, es cortisol y eso sí te va a venir a perturbar y afectar en tu vida y enfermar, por supuesto. Ahora, ¿cómo sé si yo estoy más, me apoyo más en la confianza? Si cuando proyectas tu día, dices, me va a ir increíble la entrevista, voy a pasármela padrísimo en esta reunión, lo que estoy organizando va a ser un éxito y empiezas a hablarte en tanta energía positiva, que tu corazón y tu mente se van a juntar para crear esa escena también que estás buscando. Entonces, tenemos que cambiar el enfoque del miedo a la confianza y en cada pensamiento que tú tengas, yo sé que no es fácil, pero tenemos que empezar a hacer un ejercicio de hacer conciencia de qué es el mensaje del que yo me estoy alimentando, porque o te alimentas de la seguridad y del poder interior o te alimentas de la inseguridad, de la depresión, del miedo, de la angustia y concedido cualquiera de los dos. Y tú lo decides, Mónica, tú decides de qué te quieres alimentar. Como dijiste en algún programa, hay un menú, tú te sirves lo que quieras. Hay un buffet y tú escoges lo que quieras, pero sí te quiero decir que los pensamientos positivos te van a generar un estado de fortaleza interior, de poder interior, te vas a convertir incluso, vas a ser más atractivo, más magnético y vas a atraer a las personas que necesitas para que se den las cosas que tú quieres proyectar. Así o más claro. ¿Con qué te despides, Mónica? A ver, ¿qué le quieres decir a la gente? Y aunque andas brava el día de hoy, si es cierto, un pensamiento provoca un sentimiento, un sentimiento provoca una acción. ¿Por qué me va? ¿Qué pensaste? ¿Qué sentiste? ¿Qué metiste a tu mente? ¿Qué te hace sentir eso? Yo les quiero decir a la audiencia que no hay peor lugar en el mundo para estar que donde no quieres estar y eso empieza por tus pensamientos. Si tú no quieres más miedos en tu vida, cambia tus pensamientos, confía en ti porque tienes todos los recursos internos para darle next y salir adelante. Dale next. Y el público te aplaude, Mónica. Todo el público, todos los de aquí en cabina, mira nada más tanta gente. Cosa tan impresionante. A mí sí me gusta. Ay, ya le gustó también. Y miren, aplaudió todo el público. Somos tres monos aquí. Pero te decimos gracias, Mónica. Gracias. Síguela en Instagram, Mónica Venegas Next en Instagram o Mónica Venegas Independencia Emocional en Facebook. Y todavía estás regalando lo que regalaste la vez pasada. Sí, por supuesto. Les voy a regalar la guía para que pases del miedo a la confianza. Ahora sígueme en redes y escríbeme quiero la guía next para tener confianza en mí. Miedosas, miedosos, mándenle un mensaje para que te mande la guía. Todos tenemos ciertos miedos, pero hay gente que es miedosa, que ya está etiquetada como miedosa para todo. Sí, pues que salgan de la zona de confort. Oye, tan corta que es la vida para vivir con miedo. No, hombre, paso. Una pausa. Nos encanta que seas parte de este programa. Escríbenos. Más 52 81 28 6 10 ciento setenta. Regresamos a un nuevo segmento de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Mi querido doctor César Lozano, le mando un saludo muy cariñoso y un abrazo muy fuerte desde Atlanta, Georgia. Lo queremos mucho. Acá en Atlanta es uno de los preferidos. Hola, doctor César Lozano. Mi nombre es Yamina. Les saludo desde Las Vegas, Nevada. Les agradezco a usted y a todo su grupo de apoyo por estos programas que me han ayudado mucho a mi superación personal. Saludos a todos y bendiciones. Saludos, doctor César. Omar Rojas de Villa de Santiago, Nuevo León. Escuchándolos desde San Antonio, Texas. Acá radico. En Atlanta, saludos para ti también. Yo también los quiero mucho y gracias por escucharnos. En San Antonio, Texas, mi amigo Omar Rojas. Te mando un abrazo, Omar. Qué bueno. En Las Vegas, Yamina. Yamina. Yamina en Las Vegas. A la... Yamina. A la pista. Yamina. Yamina. ¿Dónde trabajará Yamina? Pues no sé, pero con ese nombre podría trabajar en algo muy interesante. De que la contraten, la contratan, ¿eh? Oye, ¿está Yamina? Está... ¿Y de cariño cómo te dice? Hoy actúa Yami. 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 ¿Y cómo te pedía? Llámame. Soy Yamina. Oye, Yamina, ya te estamos aquí. Oye, se va a enojar Yamina, ¿eh? Perdón, perdón. Nosotros somos muy serios. En este año prometimos ser seriedad. Yamina, qué nombre tan bello tienes, Yamina. A mí se me gusta el nombre de Yamina. Llámanos Yamina. A ver, llámanos Yamina. Saludos a Yamina. Saludos a Las Vegas. Nos encanta que estén escuchando este programa y también nos encanta que la maruja esté escuchando este programa. ¿Será miedosa la maruja o no será miedosa? Yo creo que sí. Marujita, ¿ahí andas? Maruja. Maruja. En las redes con la maruja. La maruja en Por el placer de vivir. Ay, ay, ay. Gracias, mi querido doctor César Lozano. Ay, emocionada. Doctor hermoso, elegante, lúcido. Soy la coordinadora de este 2024 con una actitud bonita. Desde San Antonio, Texas, Elsa Rodríguez quiere participar, doctor. Dice que está contenta, que le gusta el día de hoy. Esto de las tres claves para transformar el miedo en confianza, eso me gusta, doctor. De verdad. Lo aplicas. Yo siempre he sido una mujer que a veces me da mucho temor en cosas, pero lo agarro confianza y ni quién me pare, doctor. Doctor, ¿verdad? No, no, yo soy segura. Porque a veces uno soy de las que me levanto muy temprano, pero luego, doctor, hago algo que digo, yo me voy a levantar más temprano. A veces digo, me voy a dormir un ratito una siesta a mediodía, una media hora y ya. Me levanto como cuatro horas después, doctor, todas asustadas. Ay, ¿qué hora es? ¿Qué pasó? Me confié demasiado. Pero, doctor, perdón que me meta. Yo digo que lo importante es tener la actitud. Decir, no tengo por qué tener miedo, no me va a ir mal. O sea, el miedo es ausencia de Dios, doctor. O sea, hay que ser positivo, o sea, hay que ser lindo. Confiar es bonito. Doctor César Lozano, le mando un abrazo apretado, apretujado, mi bomboso, angripico. Lo quiero mucho, doctor. ¿Usted me quiere a mí? Sí, te quiero, pero no existe lo de angripico, ya lo buscamos, Joel y yo, y no existe, Maruja. Gracias. Y qué bonito lo de la ausencia de Dios es el miedo. Anda muy santo. El miedo es la ausencia de Dios. Después de que andaba tan golosa la vez pasada diciendo que este año andaba muy seca, que no había probado nada. Ay, no. Golosa. Bueno, ya le llegó. Vamos con Pregúntale a César. Una segunda opinión ayuda mucho, y más cuando no hayas que ese. Como esta mujer, Nancy, que está muy preocupada por la mamá. ¿Por qué crees que está preocupada por la mamá? ¿Qué le hizo la señora? Pues la mamá tiene a su esposo, me imagino que no es el papá. ¿Y? Pues que la mamá ha cambiado mucho desde que anda con este señor. Está enamorada, ¿eh? Pues sí, pero mira, escucha. Escucha lo que anda haciendo la mamá. Anda. Doctor César Lozano, buenas noches. Mi nombre es Nancy, los saluda de la ciudad de Nueva York. Mi pregunta en su sección, pregúntame lo que quieras, la siguiente. La verdad es que personalmente no estoy tolerando recientemente la relación que mi mamá tiene con su esposo porque se está poniendo un poco muy aguda en que él la está alejando de sus hijos, de nosotros, ya no quiere compartir momentos sociales y pues sentimos que no solo es mi pensamiento sino de todos los hermanos que nos tiene alejando cada vez más a mi mamá. Es una persona demasiado tacaña con ella y pues socialmente también eso influye en la familia. Mira, yo ni sé si es el marido el que las anda separando de ustedes. Yo lo que haría es sentarme, invitar un café a mi mamá y decirle mamita últimamente hemos notado que te has alejado mucho de nosotros. Te queremos mucho mamita, te quiero mucho y me duele eso. ¿Qué podemos hacer para vernos más seguido? Y déjala que hable. Ahora, si el marido es tacaño, no es tacaño, pues es su problema, ella lo eligió. Tiene derecho a rehacer su vida. Me imagino que está separada, viuda o divorciada, no sé, pero simplemente ella está haciendo su vida. Existen momentos en esto, en esta aventura llamada vida en la que los hijos juzgamos mucho a los padres. Ya está grandecita tu mamá para darle diciendo qué es lo que debe y no debe de hacer, pero sí es bueno que platiques con ella y le digas tu sentir. Esa es mi recomendación. Y ya nos vamos, como siempre felices de compartir contigo este programa. Ya viene la gira, el tour 2024 de un servidor en los Estados Unidos. Muy pronto publicamos ya las ciudades donde nos vamos a presentar en la Unión Americana. Nos sentimos felices de compartir contigo este programa a través de Univisión y afiliadas. Nos encanta estar en contacto contigo siempre. Soy César Lozano. A nombre de la producción y de un servidor decimos gracias por tu preferencia. ¡Ánimo! Hasta la próxima. Gracias de todo corazón por preferir el podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. A cualquier hora puedes escuchar las mejores recomendaciones y técnicas para hacer de tu vida todo un placer. Suscríbete en Euphoria App y disfruta todos los días de nuestros episodios pensados especialmente para ti y tu bienestar. Vive lo bueno y disfruta de un nuevo día compartiendo ideas positivas en nuestro podcast. Un contenido de Euphoria Podcast. Historias que van contigo. ¿Qué onda, banda? Somos el bueno, la mala y el peor y te invitamos a escuchar nuestro podcast. Acompáñanos y pasas un rato agradable. Ríete y ponte a llorar con nuestros chistes y no te pierdas las mejores trampas y enchufadas. Así que ya lo sabes, descarga la aplicación de Euphoria, busca nuestro podcast y accede a todo el contenido que tenemos para ti. El bueno, la mala y el feo. Puro Show.